¿Qué tal queridos amigos? Sean bienvenidos de nueva cuenta a un video. Este es especial, este viene a sustituir el directo de esta noche porque no habrá directo de domingo por la noche. La razón, bueno, iba únicamente a hacer una tirada de 100 monedas buscando uno de los Players of the Week y me animé a hacerlo mejor en sábado. Creo que no tiene mucho sentido que haga un directo cuando pues en realidad no va a haber mucho que abrir más que esto. Entonces me adelanté, dije mejor que salga el video y miren, es The Light. Lo estaba buscando porque hace no mucho me acaba de salir el The Light normalito y bueno, pues este viene fantástico para chetarlo. Este ya viene con 90 puntos en defensa, es muy joven, por tanto puede chetarse demasiado. Sí, mide un 88, no es precisamente la mejor estatura porque bueno, ya se sabe que a mucha gente le gusta jugar con los Lukaku, con los Cristiano y que bueno, en algún momento te pueden ganar el salto y ya valiste madre, pero tiene muchos puntos en salto The Light y vamos a probarlo porque digo, lo importante aquí va a ser chetarlo. Cabeceador, remate, primer toque, marcar hombre, interceptador y además es un jugador con muy buena técnica. Tiene más de 85 puntos en pase, tanto elevado como pase raso. Viene fantástico. Vamos a hacer todo lo necesario para chetarlo y bueno, pues aquí está. Vamos a comparar a ambos The Light para ver qué tan buen negocio resulta entrenar a uno con el otro. Bien, aquí vamos por posición. Aquí tenemos a... Mis dos Ramos, mis dos Van Dijk y ahora ya tenemos dos The Light. Miren, aquí está. Cabeceador 92, salto 91, contacto 89, actitud defensiva 93 y recuperación de 90. Creación, regata en profundidad, pase a raso y pase bombeado. Pues ahí lo tienen, excelentes números. Aunque tenemos algunos defensas más chetaditos, pero aquí tenemos este The Light que tiene actitud defensiva de 91, recuperación 91, potencia de tiro 85, salto 91, contacto físico 90 y 89, encabeceador. Dicho de otra forma, este ya lo hemos entrenado un poquito, por ello se le ve un poquito más. El otro está a nivel 1. Por tanto, creo que va a ser un excelente negocio el chetar a este que ya está a nivel 17 con el otro que apenas está medio tiernito. Así que vamos a hacer los ajustes necesarios, al menos basado en algo que a mí me ha funcionado bastante bien para chetarlos. Vamos a buscar una plantillita, puede ser la de Guardiola, por ejemplo. Vamos a darle aquí con Guardiola, que pues es un entrenador más o menos nuevo. No lo hemos usado todavía para partidas en línea, tenemos que pues llevarlo hasta las nubes y pues bueno, vamos a hacer unos pequeños ajustes. Vamos a buscar jugadores fresquecitos y después vamos a pensar en qué procede. Pero obviamente este The Light, el The Light nuevo, es el que tiene que llevarse el protagónico en esta chetada. Vemos que juega mejor como, incluso hasta como contención, ¿eh? Es un experimento que me resultaría a mí interesante, digo, porque mucha gente es extremadamente dominante jugando con Patrick Vieira, entonces, o Vieira, ¿no? Y entonces me resulta a mí muy tentador utilizar un jugador que tiene características, digamos, semejantes. Digamos que los mejores contenciones son jugadores más pequeños y que The Light puede llegar a mucha velocidad y tiene una excelente técnica también. Entonces, yo creo que puede ser un buen experimento. Pero bueno, no me adelanto a las cosas, vamos a checar, viene la ceremonia de chetación. Me va a doler deshacerme de un The Light que lo tengo bien entrenado, pero pues todo sea, ahí está. Venga la chetación, ¡uh! 90 mil de experiencia, destapa todo el potencial. Ya tenemos 4 mil 800 game points aparte por esta chetada. Mira cómo sube, mira cómo se eleva, rasca tapún chinchín y el gallo sube. Mira esto, una maravilla, ¿eh? Una maravilla. Esto es hermoso, vaya, esto es hermoso. Llega hasta nivel 28. A diferencia del otro destacado The Light, este puede llegar todavía a un nivel más alto. Dense cuenta, todavía puede llegar a los 98 si no ando mal. Así que viene excelente, vamos a seguir dándole entrenamiento. Este es el mejor The Light disponible en todo el juego y ya es nuestro defensa con más números. Es que es una cosa muy enferma. Vamos a probarlo, vamos a probarlo en un partido contra la Coma porque tenemos que ver cómo va su timing, qué tal es bueno recuperando, sus forcejeos, sus impactos, su técnica, porque obviamente queremos probar sus pases, su control de balón, todo eso. Qué tan buena pegada tiene. Así que bueno, aquí vamos a ver algunos extractos de jugada. Dense cuenta, vamos a ver pasecito para The Light. Bueno, aquí está, se da la vuelta, se da la vuelta rápido. Para ser un jugador corpulento de metro 88 me parece excelente la respuesta que tiene. Vamos a ver otra acción más, vean, se anticipa The Light, fantástico. Por su salto le gana aquí en el despeje. Vamos otra más, otra más. Firmino, bueno, aquí viene el merequetengue, pero ojo, le estorba a Salah y pues únicamente con el relevo de compañero. Entonces viene bastante bien, obviamente tengo que acostumbrarme más, fue muy temerario. Digo, este es un partido contra la Com, en una partida en línea quizás ahí me medio matan. Pero bueno, otra más, se anticipa bien The Light, le gana el vuelo físico. Y por ende, pues gana ese balón por arriba. Y esta es una jugada que termina bien. Esa es otra de las cualidades de tener un jugador con tan buena salida, con tan buen fondo físico y con tantas cualidades. Porque está provocando situación de gol. Aquí está el control de pelota de The Light. Qué chingonería. Y bueno, y exus pase sobre todo. Te da una salida rápida y muy efectiva. Sí, me van a decir, niño, es que es contra la Com, no chingues. Y bueno, en eso tienen toda la razón, tienen toda la razón. Pero está bien ir calando. ¿Qué tal va? Porque estoy seguro que en una situación de estrés, con girar el cuerpo en la posición adecuada, pues se da. Y aquí otra jugada más que inicia con The Light. Otra más. Bueno, aquí de Zule tenemos que probar, sobre todo, qué tan bien la pasa, qué tan bien gambetea, etcétera, etcétera. Como digo, está bien irlo probando así, porque en los partidos en línea va a ser de mis armas favoritas. Pase para Zule. Igual sigo esperando a que lleguen unos destacadotes del Bayern Múnchen. Estoy esperando. Pensé que iba a salir uno para esta semana, pero bueno, sigo esperando. Yo quiero versiones chetadas. No sé, un Gnabry, un Lewandowski. Bueno, vamos a ver otra jugada de gol que también tuvo que pasar por las patas de The Light. Una más, la pelea Zule. Hasta aquí nada nuevo bajo el sol. Una vez más, ¿quién la corta? Es The Light, ¿no? The Light se la pasa súper preciso a Xhaka con su salto, con su cabeceo y sobre todo con su precisión en pases. Bueno, en el cóctel hace una mezcla fantástica. Otra más de The Light. Es que vean cómo gira el cuerpo, con qué gracia lo hace. Es fantástico ver este tipo de jugadores que son realmente pesados y que pueden hacer estas maravillas. Siento que, bueno, es un jugador que tiene muchísimo futuro. Y pues sobre todo mientras siga puliéndose en cuestiones tácticas, mientras siga puliéndose en otras cosas, pues va a ser fantástico. Muchas gracias a todos por su asistencia. Si les gusta este tipo de contenidos, pueden dejar un comentario, pueden dejar un like. Y por supuesto, cuídense mucho. Nos vemos en la próxima. Y atento, Don Gabo, que ya va a salir tu video muy pronto. Hasta pronto. ¡Gracias! ¡Gracias!